¡Hola, chicos y amigos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Sean todos bienvenidos en esta tarde a la Ruta Pan Sur 2022 en este día! ¡Mierden todos! ¡Bienvenidos, Rack! ¡Qué heridísima! ¡Acompañante guapísima! ¡Ves! ¡Wow! ¡Bienvenidos todos! ¡Vamos a ver este espectáculo! ¡Vamos a vivir una gran experiencia en este día aquí en Zaragoza, Nuevo León! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! ¿Por qué no? ¡A toda esta hermosura de vehículos que estamos! ¡Los tratosiles está!